Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, nosotros solamente para evitar el uso de la fuerza por parte de la policía nacional, hemos, como se dice, como se dice, como se va a parar, no nos vamos a oponer, no se va a poner en su vencia, porque lo que no se quiere es que la policía entra en la empresa, y más en este tiempo de la investigación, entonces, pues definitivamente la jueza va a no es la autoridad competente, no es la persona que es el tema de la investigación, y nosotros seguiremos con las acciones que mantemos y propuestas, y son las terceras, y si hay algún tipo de abuso de autoridad, pues se lo puede hacer, pero sí, a postura de la empresa, es que esto es una servidumbre, esto es parte de la propiedad, lo que están haciendo no es correcto, es ilegal, es institucional, pero para no tener a la policía en la empresa, pues se les está permitiendo eso, eso es lo que se llevó en el jugado de la empresa. Señor Calderón, explíqueme algo, luego de que le van a dar la autorización para que ellos... No estamos dando ninguna autorización, no, 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 no estamos oponiendo. Ustedes van a proceder legalmente. Sí, se ha procedido, ya se ha puesto una demanda en sala tercera, y si hay que tomar otro tipo de acción, la busa de autoridad, ya sea contra, bueno, le reservo, le reservo, le reservo, pero sí se está demandando. Yo quiero dejar bien claro que esto es una situación que es un precedente funesto para la propiedad privada en este país, que es básicamente lo más importante para la empresa privada en nuestro país. Cuando se vulnera la propiedad privada, todos los otros derechos comienzan a caer. Si no, preguntenle a los cubanos y preguntenle a los de nuestro lado. Y si Panamá, vamos a tener un país donde la propiedad privada no se respeta, mejor que estemos claritos. Y estando yo ahí, pasaron otras personas diciendo, a mí me han hecho lo mismo. Se le regaló un porcentro de compilación eventual, indistinto de todos los procesos legales que el señor Pineda quisiera o no interponer, se ha indicado que no se va a oponer al ingreso para la ley, y eso lo que es el ejecimiento del proyecto. Así que a partir de este momento estamos colocando la demolición del muro al lado del discurso de Bolívar, y proseguimos continuamente con toda la cadena de construcción del muro de construcción en esta área, que es un día que en el sitio estamos afastando las áreas, para enfrentar con la construcción y por fin darle la construcción a la población, y también con este proyecto estará en el sitio de la ciudad. Señor Tejada, recuérdeme, ¿qué tiempo del nuevo que está en Grecia podría estar listo? Nosotros estimamos, con una buena ejecución y un buen clima que esperamos ya esperando, que alrededor de tres meses y medio deberíamos tener que tener que tener que estar en la hora de la ciudad, igual que es el tiempo que hemos tomado del sentido de la Asia-Palmán. ¿Cuáles son los trabajos que se deben hacer en el sitio de la región? En esta área vamos a estar desarrollando un muro de construcción para lo que es la construcción del retorno, ya que el mismo se entienda en la obra y la instancia regional, así como lo que es la construcción de un pegaduto para el cerramiento de cables del área. ¿El señor insiste que esto no ha servido como un precio de seguridad? Yo diría que en este momento en que nos encontramos, lo importante es que vamos a iniciar la obra. El señor tiene que entender a todos sus argumentos y todos sus recursos legales y de derechos, como cualquier ciudadano del país, para interponer recursos ante cualquier instancia. Nosotros nos mantenemos en nuestra posición y vamos a continuar el proyecto.